Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Mujeres, la entrevista. Y hoy, como todos los sábados, tenemos otro programa súper especial, porque está con nosotros nada más y nada menos que el chef Miquel Alonso, ¿verdad, Pau? Así es, y estará hablándonos acerca de la fusión, de los alimentos, cómo se come, cómo se vive aquí en México y en otros lugares, eso y mucho, mucho más. ¿Yés? Ya, yo ya quiero empezar la entrevista, no sé, tú ya, porque la plática previa ha estado buenísima, entonces ya, queremos comenzar. Yo también, mi Jess, además es fin de semana de sabores, de aromas, de romper dieta y de comer delicioso con el chef Miquel, que usted lo va a conocer, es de los más famosos a nivel mundial y tenemos el placer de tenerlo en México y en Entre Mujeres. Bienvenido. Muchas gracias. Pues cuéntanos, ¿qué hace un chef español reconocido a nivel mundial aquí en México? Ser feliz con la gastronomía mexicana. Llegué hace 17 años y me fui acostumbrando, o sea, hace 17 años llegué con una maleta llena de técnicas y sabores españoles para poder ejercer el oficio para el cual estudié, que era la gastronomía, el ser cocinero. Y con el paso del tiempo es curioso cómo te vas acostumbrando, comiendo el día a día, enamorándote del país, de su cultura y dentro de la cultura de la gastronomía. Y va pasando el tiempo y después de 17 años, pues ya no sabemos muy bien qué hacemos en el restaurante, porque hacemos cocina española pero automáticamente aparecen ingredientes mexicanos y se cuelan de una forma natural y convivimos, siempre intentándolo hacer de la forma más honesta posible, sin forzar que sea mexicano o sin forzar que sea español, pero ahí se da ese bullicio de cocina gachupa, además le llamamos nosotros la cocina gachupa, a la cocina que hacemos. Y pues eso, hace un cocinero español en México. Miguel, ¿y cuando llegaste a México ya sabías cómo era más o menos la gastronomía en este país? ¿Y qué te encontraste? No sabía muy bien y luego me di cuenta que era normal, porque yo vengo de España, que es muy pequeñito, dicen que España entra en Chihuahua. Y entonces, claro, yo pensaba que México, pues, o sea, sabes que es grande, pero tampoco, como nunca has visto una dimensión más grande, no te la puedes imaginar, aunque te la imagines. Y cuando llegué a México vi que era un país extremadamente complejo en su gastronomía, extremadamente extenso, que es imposible entenderlo en una sola vida. Y aunque te dediques a eso todos los días, metiéndole mínimo ocho horas, no podrías irte de este planeta conociendo la cocina, la gastronomía mexicana. Miguel, tal vez hubo algún momento en el que hubo un clic, así te enamoraste de la comida de este país, ¿por eso decidiste quedarte? Desde el primer momento. Desde el primer momento me llevaron a callejear, que yo creo que es el primer contacto. Lo mejor. Sí, o te quedas o te vas, ¿no? Sí. Y el golpe fue maravilloso. Los olores, los sabores, ¿qué fue? El primer olor que sentiste aquí en México. El maíz, pero el maíz. Había, yo creo que debía, yo me acuerdo que me quedó ese olor y no sabía descifrar muy bien, porque hay muchas formas del maíz, muchas técnicas para hacer el maíz. Pero luego me di cuenta que debía de ser un puestito que estaba al lado y vino una ráfaga. Y era, además, un elote, era como el olor a elote en abracita, que es rico, ¿no? Que es diferente al de la palomita, pero es diferente al del cocido, ¿no? Exacto. Y entonces ahí llegó esa ráfaga y dije, guau, ¿qué es esto, no? Y cuando te llevan al primer restaurante callejero, ahí te quedas, ahí sí es, estás tocando el cielo, ¿no? Porque son sabores muy elevados, muy picudos y además que te enganchan. No te puedes comer solamente un taco o uno de lo que sea, ¿no? Y otro, y pues va, y otro, y cuando te das cuenta ya llevas un montón, la típica de siempre, ¿no? ¿Qué parte de nuestra gastronomía has adoptado para tu cocina, que es española al final del día? ¿Qué ingredientes le has metido? Hemos intentado, llevamos 17 años viajando y nos ha tocado viajar por circunstancias de la vida más hacia el sudeste. Tenemos un restaurante, llevamos un restaurante dentro del Hotel Gran Velas en Riviera Maya, se llama Cocina de Autón. Entonces, hacia esa parte hemos tenido la suerte de viajar y encontrar una cocina maya camuflada dentro de esa pantalla como muy de vacaciones gringas canadienses. Hemos abierto esa pantalla y encontrado una cocina maya maravillosa. Hemos tenido la gran suerte de poder conocer el sudeste, la parte de Campeche, la parte de Mérida y sobre todo la parte de Oaxaca. Y Oaxaca nos sigue proveyendo de ideas de cada vez que vamos, yo vuelvo en el avión diciendo, pero no puede ser que con ajos, tomates y cilantro, cada vez que me regreso de Oaxaca siga todavía mi cabeza a mil. Porque realmente es la pureza a la hora de cocinar, pero obviamente cuando nos vamos a Ensenada o cuando hemos ido a partes de costa como Vallarta, hemos descubierto gastronomías brutales. Entonces yo creo que México se parte en 32, son 32 estados, se parte y cada uno es muy preciso, con su historia muy precisa, con sus influencias muy precisas en la historia. Que sea difícil escoger solo uno como favorito. No puedes, no puedes. En Ensenada tienen la influencia de los japoneses que les enseñaron a pescar y el abulón y de repente tienes un mar y tierra brutal. Y de repente en Oaxaca tienes esa parte del Istmo, de Tehuantepec y tienes esa parte de la cultura y es tan inmenso además y tan grande que tiene toda esa complejidad de los siglos y los siglos. Amén. La Oaxaca, las tlayudas, la colate, las tlayudas. Veracruz. Bueno, los tacos de langosta allá en Ensenada, en Tijuana, que decías. Por Rosarito, cuando comes las tlayudas. Últimamente descubrimos esa cocina alucinante que es la cocina fronteriza, que los gringos han desvirtuado completamente, pero que es maravillosa, que es esa cocina de los burritos. Entonces nosotros vamos ahora y comemos los burritos de Doña Ceci y de repente es alucinante cómo realmente es una cocina enclavada y que si te la hacen de forma casera alucinas. Y por donde vayas, por donde vayas. Miquel, pero cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria. Platicábamos antes de empezar esta entrevista que ahorita está de moda la cocina, ser chef, se ha vuelto una moda, cómo se ha vuelto una moda ser cosmetólogo, experto en maquillaje, como hace muchos años era ser comunicólogo, periodista, bla, bla, bla. Pero, ¿cuáles son los mitos de realidades? Cuéntales, ¿verdad? ¿Cómo se sufre para llegar a donde tú estás? ¿Es fácil, es sencillo? ¿Terminas de escuela, te invitan a un país y te haces famoso a la noche y a la mañana? ¿Cómo fue esta construcción de mitos? Yo creo que se construye, primero con mucha honestidad, teniendo las ganas de crecer justas, con un ritmo de vida y adecuándote a lo que te va tocando. No puedes acelerar cosas que son imposibles de acelerar. La cocina no es de uno, la cocina es de un equipo y el equipo tiene un ritmo. Hay veces que de repente hay la mitad que están enfermos y te tienes que detener. Enfermos en cualquier sentido de vida, ¿no? No son máquinas, somos seres humanos y gracias a Dios podemos irnos moviendo en la vida. No podemos exigirnos el ritmo que nos marque los medios o el ritmo que nos marque la clientela. El ritmo es nuestro. Porque el cocinero cocina para él, no cocina para el cliente. Eso es eso, o sea, hay que desmitir. ¿Tú cocinas para ti? Todos los cocineros cocinan para ellos, para nosotros mismos. No podemos cocinar para un cliente. No conocemos al cliente. Una madre sí puede cocinar para sus hijos. Eso sí. Pero una madre. Claro, yo no puedo cocinar para un cliente, no lo conozco. Yo cocino para mí. Porque el sazón es mío y el grado de sal y de todo lo que quiera condimentarlo es mío. Esperando que el ofrecimiento que hagas de una forma generosa sea adecuado al sazón del cliente. Si lo haces con cariño y compasión, lo más seguro es que salga bien. ¿No? Y que el cliente de repente sea receptivo y decida regresar. Esa es la parte del oficio y la parte del negocio. Pero a nosotros nos educaron con un dicho de Confucio, que era más o menos busca tu pasión porque cuando la encuentras te jubilas. Entonces nosotros realmente ya no vamos a cocinar. Vamos a pasarla bien. Miquel, ahora que estabas hablando de que las mamás cocinan para los hijos porque los conocen, ¿será que de repente por ahí surgió este enamoramiento tuyo a decidir dedicarle esto a tu vida? Yo creo que sí. También vengo de dos lugares muy precisos. Dos estados españoles. Uno que sufrió de mucha pobreza en la guerra. Yo nací en el 71. Franco todavía no moría. Nací en una dictadura. En el final de una dictadura, pero con una educación de dictadura. Entonces mis abuelos venían de un estado, tenían de todo. Ellos hacían su propio vino, hacían su propia huerta, su propio trigo, lo trillaban, hacían paja, sacaban el trigo, hacían todo lo que pudieras hacer. Y lo tenían que hacer además de una forma extremadamente precisa y dándole gracias a la naturaleza y de una forma muy agradecida. Y eso lo vas mamando. Y una familia que al final todos cocinaban, tanto hombres como mujeres. Entonces yo para mí era lógico ver a hombres y a mujeres cocinar en mi casa. Pero luego mis padres, mi padre era el séptimo de octavo de ocho hijos. Entonces de repente el primero era cura, el segundo era el ejidatario de la familia del testamento, el tercero podía ser militar y el cuarto ya empezaba a irse de la casa. Entonces mi padre el séptimo tuvo que salir y se fue al País Vasco, al norte. Y entonces llegó al País Vasco que está considerado en España como la cuna de la gastronomía. Entonces claro, yo nací de una forma lógica en el seno de gente que cocinaba, de una forma lógica, normal, todos los días, sin decir, mira, mira lo que estoy haciendo. Lo hacía a un punto y se acabó. Y mi desarrollo de vida fue ese. Luego me he dado cuenta que en la vida no es normal eso y que no siempre todo el mundo se levanta por la mano diciendo, ¿qué vamos a cocinar? O sea, familias enteras que están de generaciones y generaciones decidiendo alrededor de la mesa qué van a cenar. Oye Miquel, yo quiero retomar esto que dices que los chefs cocinan para sí mismo. Pero tú cómo le haces, porque de pronto comer en tu restaurante, Miquel está en Vico, así es que quien quiera conocer todos tus platillos, pues pueden ir a este gran lugar. Es como una sinfonía a la que vas tú jugando con el paladar de los que se sientan ahí. Y yo siempre juego con la gente, porque digo, ah, a ti no te gustan las mísceras, pero no te las diera Miquel Alonso porque te las come. Pero porque realmente todo lo que tú haces es delicioso. Así sea ojo, lengua, papada, que va a tener la papada de César. Hay unos pilares muy claros en la gastronomía que es, empiezan con el producto, le sigue la técnica y luego le tienes que dar una identidad. Y si tú manejas bien esos tres pilares, puedes hacer lo que quieras dentro de la gastronomía. El chef no cocina, el que cocina es el cocinero. Y el que ejerce el oficio es el cocinero, el artista, digamos, o el artesano de la cocina. Cocinar sí es un arte. Todo lo que se haga con las manos, que viene del griego facere, ¿no? O sea, todo lo que haces con las manos al final del día es un oficio. Y eso no lo puede ejercer un chef. Un chef es mental, un chef dirige a gente. El cocinero es el que llega al cliente. El cocinero es el que está centrado todos los días y que le está metiéndole la pasión. Y es mecánico. Entras en un estado de concentración y te pierdes. Haces. Y el restaurante también tiene que ser muy ordenado y matemático. Y cuando llegan los clientes y hay 20 mesas y cada cliente, y dentro de esas 20 mesas hay igual 80 o 100 clientes, y cada uno está comiendo 6 platos, entonces obviamente puede que en nuestra cocina no tengamos los 600 platos al mismo tiempo, pero igual si tenemos 300. Y entonces es un silencio. Porque solo puedes escuchar quien canta. El que canta es el que canta las comandas. Marchan 3, marchan 4, marchan 6. Empezamos con una ensalada, le sigue un pescado, le termina una carne, oído, y todo el mundo se lo dice, oído. Se tienen que quedar con todo, hay una concentración. Entonces, es como el oficio antes de que lleguen los clientes, y después cuando llegan los clientes entras en un estado como militarizado, en el cual, militarizado, anárquico, ¿eh? Porque en el cual todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo tiene que ejecutar. Y acaba el servicio y sientes esa pasión por dentro que dices, mañana quiero regresar a ser cocinero. ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!